Una de las mayores promesas que yo encuentro en la Palabra de Dios fueron dichas por el propio Jesús. El libro de San Juan capítulo 14 versículo 1 dice así, presta atención, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Lo has escuchado cientos de veces esta promesa. Me encanta la manera como Jesús coloca la mayor esperanza de todos los tiempos en el corazón de los discípulos y a través de ello esta promesa llega a nosotros. Esta promesa tiene que hacer palpitar nuestro corazón. Miliares de personas dieron su propia vida creyendo en esta promesa. Cuando no tengas más motivos para continuar, cuando no sepas qué dirección tomar, Cuando el futuro sea incierto, recuerda, no se turbe vuestro corazón. ¿Y por qué nuestro corazón no debe estar turbado? Versículo 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fueras lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez. Préstame atención. Jesús promete, yo vendré otra vez. Entonces, esta promesa no es una posibilidad. Esta es la mayor realidad. Nosotros creemos que Jesús vuelve. Sin embargo, hay un asunto que tenemos que resolver. Y el asunto es el siguiente. ¿Cómo nosotros esperamos a Jesús? ¿Qué cosa va a suceder mientras Él todavía no viene? Y Jesús ya nos advirtió diciendo, no se turbe tu corazón, cree en Dios, cree en mí. Me llama la atención dos palabras griegas que Jesús usa aquí. Tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay dos palabras que me llaman la atención. Primera palabra, la palabra tarazo, que significa no te agites, no te alborotes. Y la segunda palabra es la palabra pisteo, diciendo, ten fe, o mejor, vive confiando. Y esto me llama tanto la atención. Ten fe, confía, yo voy a volver, pero mientras yo aún no regreso a esta tierra, no te desesperes, no se turbe tu corazón. Todos tenemos alguna cosa que turba nuestro corazón. Dime, ¿es verdad? ¿Sí o no? No, todos, todos tenemos en la vida una lucha y todos tenemos un sufrimiento en el corazón que nadie ve y a veces que nadie entiende. Todos luchan contra algo. Algunos luchan consigo mismos, luchan con su problema de carácter, con el egoísmo, con el orgullo. Otros luchan contra algún vicio. Todos tenemos una lucha y todos escondemos de alguna manera un sufrimiento. Algunos intentan ocultar ese sufrimiento. ¿Tú sabes qué cosa es lo que nos une a toda la humanidad? Ya seas rico, seas pobre, seas religioso, no seas religioso, seas ateo, seas incrédulo, seas creyente. Por lo menos hay tres cosas que nos unen. En primer lugar, es que todos estamos expuestos a la muerte. No importa tu posición económica, no importa tu poder, no importa tu riqueza, estamos expuestos a la muerte. Número dos, nadie puede tener el tiempo. Todos envejecemos. Y número tres, todos sufrimos. Algunos tienen algún sufrimiento físico, otros tienen algún sufrimiento emocional, pero todos sufrimos. Y el dolor, querido, es inexplicable, es inesperado y es intransferible. Tú no puedes dar un poquito de tu dolor para que alguien te ayude. Y cuando alguien se acerca para consolarte y decirte, yo entiendo tu dolor, a la verdad lo único que quiere es consolarte, pero nadie puede entender tu dolor. Cada uno carga sobre sí un dolor inexplicable. Nadie sabe cuando el corazón sangra. Nadie puede ver las heridas que tienes dentro. Nadie conoce más que Dios tu sufrimiento. Y allí viene la promesa de Jesús. Cuando estés en el hospital, no te turbes. Cuando venga una epidemia, no te turbes. Cuando el mundo esté yendo para abajo, mira hacia arriba, pero no te turbes. No se turbe vuestro corazón. Cuando haya pandemias que asusten tu corazón, tu vida y hagan tambalear tu fe, no te turbes. Esta es una promesa y al mismo tiempo una orden de Dios. No te turbes. Entonces, es fácil turbarnos. Es fácil alborotarnos ante una situación que nos desestabiliza, ante una situación que nos quiebra. Nos turbamos. Jesús, ¿cómo estás lidiando tú con la situación que hoy el mundo está viviendo? ¿Cómo estás mirando el futuro? ¿Cómo estás viendo tu familia? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está agitado? Jesús viene y te dice, no se turbe tu corazón. Sabes que hay diferentes maneras de poder lidiar con el sufrimiento. Hace algún tiempo leí o vi un testimonio de una persona que había intentado matarse por lo menos tres veces. Y ella decía, a la verdad ningún suicida quiere matarse. Lo que quiere es arrancar el dolor que tiene en el corazón. Pero cuando no consigue romper, arrancar, dejar ese dolor que tanto le hace daño, finalmente él piensa que la solución es la muerte. Todo corazón está turbado. Todo el mundo está alarmado. Todas las personas están mirando el futuro con miedo, sin esperanza. Y en medio de tanto sufrimiento siempre surge la pregunta, ¿dónde está Dios? Por lo menos hay dos preguntas que surgen. La primera pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué sufrimos? Ese por qué es una pregunta muy antigua. Y la segunda pregunta es, ¿dónde está Dios cuando las personas sufren? Cuando hay personas que hoy no pueden trabajar, por lo tanto están asustados porque no saben cómo alimentar a sus hijos. Cuando sale un bebé deformado. Cuando una niña es violada. Cuando hay situaciones que nosotros no entendemos. ¿Dónde está Dios? Y la persona que no encuentra respuestas está yendo a veces por el camino de la duda y termina en el pozo del agnosticismo. Termina negando la existencia de Dios porque cree que Dios perdió el control de todo. O que Dios simplemente no existe. Y el carácter de Dios en situaciones de crisis es cuestionado. Ya hace muchos siglos atrás, incluso milenios, en el siglo IV a.C. apareció un filósofo griego diciendo, Dios no puede ser amor y al mismo tiempo poder. Porque si es amor, ¿por qué no acaba con el sufrimiento? Y si es poder, entonces no tiene amor. Porque si tuviese poder, acabara con el sufrimiento de sus hijos. Y ese pensamiento, esa línea de pensamiento lleva a muchos a pensar, Dios perdió el control de todo. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y allí viene la promesa de Jesús. Cuando veas que el dolor venga a la vida. Cuando sientas que hay situaciones que no entiendes. No intentes encontrar respuestas en el lugar incorrecto. Anda la palabra de Dios. Alimenta tu mente con la fortaleza que viene de las promesas de Dios. Y Dios en este momento te dice, no te turbes, no te agites. Porque mientras yo no vuelvo, el mundo va a estar agitado. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Él nunca nos prometió, como algunos por allí proclaman un evangelio. Diciendo que cuando tú vas a Cristo, Cristo te protege de todo mal. Jesús dijo en Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción. Y en el libro de Isaías, capítulo 26. Me encanta el texto de Isaías 26, 3. Dice así. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No dice que le librará de las aflicciones. Dice que lo guardará en su paz. Él prometió ser tu refugio, ser tu fortaleza. Y en la noche más oscura, en la crisis más tensa de la vida, viene la promesa de Dios diciendo, yo voy a poner paz en tu corazón. Pero no te turbes. Queridos, el evangelio no soluciona nuestro problema de sufrimiento mientras Jesús no viene. El evangelio soluciona nuestro mayor problema de pecado. Y las promesas de Jesús es, mientras estés en este mundo contaminado por el peor virus de todos los tiempos, que es el virus del pecado, habrá dolor, habrá sufrimiento. Pero, aun cuando tú hagas cosas buenas, aun cuando seas fiel, mira a José, mira a Job, mira a Jesús, el hombre más bueno, el Dios que se hizo hombre, el hombre más bueno que vivió en la historia, sufrió la mayor injusticia, sufrió el mayor dolor, sufrió la mayor traición. Y es por eso que dice, no te turbes, yo voy a volver, pero mientras yo no vuelva, por favor, no esté agitado tu corazón. ¿Sabes qué cosa me impresiona? Es que nosotros no conseguimos siempre mantener el corazón calmado cuando estamos pasando por crisis. Y siempre cuestionamos, y siempre buscamos respuestas, y siempre terminamos a veces culpando a Dios. ¿De qué? Del 80% de consecuencias que nosotros sufrimos en la vida. ¿Tú sabes que gran parte de nuestro dolor tiene que ver con nuestras propias acciones? ¿Sabes que un 80% de sufrimiento tiene que ver con nuestra distancia de Dios? ¿Con nuestras decisiones apresuradas? ¿Tiene que ver con nosotros mismos? Por supuesto que el problema en general tiene que ver con el pecado. Y Satanás usa a veces el sufrimiento para desfigurar el carácter de Dios y para decir que Dios es el culpable de todo lo que sucede. Pero Dios puede usar todo aquello que Satanás lanzó para destruir y tornarlo en la gran bendición para tu vida. En moldear tu carácter para enseñarte a confiar en Él. Dios puede usar las mayores crisis de la vida para poder tocar tu insensible corazón. Dios puede utilizar a veces las crisis como algo didáctico para decirte es hora de despertar. Es hora de tomar conciencia. Porque aquello que tú no aprendes en la prosperidad a veces lo tienes que aprender en la adversidad. A veces el dolor y las crisis en esta vida son el micrófono de Dios para hablarte, para levantar su voz y al mismo tiempo con amor para decirte yo quiero salvarte. Conozco cientos de historias, decenas de personas que dicen gracias al dolor yo encontré a Dios. Cuando todo en mi vida se fue para abajo, cuando pisé fondo es donde yo comencé a mirar hacia arriba. Hace algún tiempo, hace mucho tiempo visité un hospital. A una persona que estaba muriendo y sabía que eran sus últimos días de vida por el cáncer. Y antes de poder hacer la oración, ella tomó mi mano y me dice, Pastor, yo quiero decirle algo muy interesante. Yo no le quiero pedir que usted ore para que Dios me pueda sanar. Ore para que yo pueda descansar. Y antes de que pueda orar, ella extendió las manos al cielo y decía, Bendito cáncer que me estás acabando. Porque ese cáncer que hoy está acabando con mi vida es el cáncer que me enseñó a confiar en Dios. Que me enseñó a ver la vida de manera diferente. Que me enseñó a contar las horas de mi vida. Que me enseñó a estar preparado cada momento de mi vida. Y tú no te imaginas la paz que tenía esta mujer a tal costa de poder decir, Yo estoy segura para poder descansar. Yo ya quiero descansar. Porque yo sé que mi vida ya está en las manos de Dios. Las crisis son las mejores oportunidades para que Dios pueda alcanzar nuestro corazón. Bendito dolor que te acerca a Dios. Bendita crisis que te ayuda a arrodillarte más. Que te ayuda a tener conciencia y a quebrar aquel corazón inquebrantable. ¿Sabes cuáles son los papeles de las crisis en la vida? Es que éstas nos hacen desear mucho más el cielo. ¿Cuándo es que nosotros queremos que Jesús vuelva pronto? ¿Cuándo suceden crisis? ¿Cuándo todo está quebrado? Porque cuando todo está bien en la vida, estamos bien en este planeta. ¿Cuándo empezamos a orar para que Jesús venga más? ¿Cuándo es que nosotros deseamos más estar en el cielo? ¿Acaso no es cuando las mayores crisis vienen sobre la vida? Y a veces Dios en su infinita soberanía permite ciertas cosas para levantarnos. Pero allí se levanta su voz en medio de la tormenta para decirte, confía, no se turbe tu corazón. Mientras yo no regrese a esta tierra para poner punto final al dolor, va a haber sufrimiento, va a haber tragedias, va a haber crisis. Van a haber pandemias, van a haber enfermedades, pero no te desesperes. No se turbe tu corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. Y en este momento yo quiero darte por lo menos cinco razones por las cuales tú no debes turbarte. Y si tienes un corazón agitado, a través de estas cinco razones, quiero que te aferres de las promesas maravillosas de Dios. La primera razón es la promesa que acabamos de leer. No te turbes. Cuando veas que todo está incierto, no te turbes. Cuando veas que la crisis está quebrando con todo, no te turbes. Cuando veas que todo está oscuro y solamente veas dos huellas en la arena, cree que yo te estoy cargando en mis brazos. No te turbes. Yo nunca te prometí ausencia de problemas en este mundo, pero sí te prometí mi presencia constante. Y la presencia de Dios es la mayor promesa, es el mayor remedio. Es lo mejor que nosotros podemos entender. En medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de la inseguridad, en medio de las crisis, Dios no abandona a sus hijos. Dios coloca paz en el corazón de aquellos que confían. La segunda razón está descrita en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Pablo dice lo siguiente. Las cosas de este mundo, lo que va a suceder antes de la venida de Jesús son pasajeras, son temporales, son pequeñas comparadas a las grandes cosas que Dios tiene en la eternidad para ti. Número tres, confía en cada promesa de Dios. Confía en cada promesa de Dios. Tú no necesitas tener todas las respuestas en la vida. Todo lo que necesitas es conocer que Dios está al control de todo. Y que ese Dios que controla todo está contigo y Él conoce el dolor y Él sabe cómo aliviar tu dolor. El libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18. Dios hace una promesa maravillosa y dice así. Dios está cerca de ti, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca de ti. Estoy hablando para ti que estás preocupado en este momento. Tienes deudas que pagar. Te quedaste sin trabajo. Tú que estás viviendo hoy una crisis mayor de lo que el mundo está viviendo, porque aparte del problema social, tú estás destrozado por un problema emocional. Aparte del problema social, tú estás contando los días porque estás en una camilla de hospital. El diagnóstico que recibiste no fue favorable. Tú que estás atravesando por un momento triste, tienes el corazón sangrando y nadie ve. Piensas que nadie te entiende. Y allí viene la promesa de Jesús y dice, yo estoy cerca de ti porque yo entiendo tu dolor. Si hay alguien que en este planeta sufrió más que todos nosotros fue Jesús. La mayor injusticia, la mayor traición, el mayor dolor. Él sufrió tu dolor. Él sabe qué sientes. Y Él está listo para abrazarte con cada promesa. Número cuatro. Es bueno desahogar. Es bueno colocar nuestras preocupaciones en el lugar correcto. Cuán bueno es llorar, pero mejor es orar. Cuán bueno es colocar nuestra vida en las manos de Dios. Dios, aún cuando todo esté quebrado. Es lo que nadie más ve. Y Él dice, no te turbes. Y Salmos 34 dice, yo estoy cerca de aquellos que están sufriendo. Confía, confía, confía. Número cinco. Yo vendré otra vez. Esta promesa hace palpitar el corazón. Porque la enfermedad, la pandemia, la crisis no tiene la última palabra. El dolor no tiene la última palabra. Cristo volverá para colocar punto final a esta tierra. Por eso, mientras Él no viene, vas a pasar por muchas tribulaciones. Y estas cosas es para que levantes tus ojos al cielo. Este es el momento para reaccionar. Este es el momento para buscar a Dios. Este es el momento para darnos la mejor oportunidad de la vida. De permitir que las promesas de Dios puedan ser una realidad en nuestro corazón. Porque el dolor y las mayores crisis de la vida te recuerdan que tu lugar no es aquí. Tu lugar no es este. Dios conoce las veces que lloraste en silencio. Dios sabe que hoy no tienes una moneda para llevar un pan a la casa. Dios conoce tu preocupación que hoy tienes. No se turbe tu corazón. Cree en Dios. Por más que intentas disfrazar que todo está bien, no está bien. Y Dios sabe que hay detrás de aquella fingida sonrisa. Yo vendré otra vez. Y cuando la noche es más oscura, recuerda que está pronto el eterno amanecer. Dios no te prometió paz después de la tormenta. Dios te prometió paz en medio de la tormenta. Y creo una cosa. El último capítulo de la historia aún no ha llegado. Porque aún no llegamos a nuestro verdadero hogar. Aún no ha llegado. Escuché esta historia de un hombre que se fue a dar las buenas noches a su hijita para poder descansar. Las luces estaban apagadas. El papá entra y le dice, Hija linda, vine para decirte buenas noches y que te amo. La niña respondió, papá, eres tú, yo soy, yo vine aquí para desearte buenas noches. Y la niña responde, papá, yo no puedo ver tu rostro, pero puedo escuchar tu voz. Y gracias porque me amas. Probablemente en las mayores crisis de la vida, en la mayor oscuridad del mundo, tú no puedas ver la presencia de Dios. Cuando todo está destruido y todo está quebrado, cuando el corazón está agitado, es probable que dudes. Pero ante la duda, coloca las promesas divinas. Ante la incertidumbre, confía en las promesas de Dios. Ante la inseguridad, aférrate y tú puedes decir, yo no veo tu rostro. No entiendo ni siquiera lo que está pasando, pero puedo aún escuchar tu voz. Y la voz de Dios se escucha a través de su palabra. Y su palabra en este momento te dice, no te turbes. Estoy hablando para ti, María, Julio, Juan, José, Carlos, Mario, Sara. No te turbes. Yo estoy al control de todo. Y si Dios está al control de todo, yo puedo descansar confiando en que Dios colocará paz en el corazón. En que Dios proveerá mis necesidades. Y que muy pronto vendrá para acabar para siempre con esta historia de dolor. No sé cuál es tu nombre, ni sé cuál es tu necesidad. No sé en qué país estás viendo. No sé tu historia. Pero sé de un Dios que hoy está tocando tu corazón y te dice, permíteme colocar paz en tu vida. Porque si tú me das una sola oportunidad, yo te haré de nuevo. Yo colocaré paz en tu corazón. Y yo haré de ti una nueva persona. Tú la aceptas en tu vida. Cierra tus ojos, quiero orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra trae esperanza. Y en un mundo de incertidumbre y de grande crisis, tu palabra nos da paz. Nos ayuda a continuar. Nos motiva a mirar al cielo. Y ver de qué pronto volverás para colocar punto final a esta historia. Mientras tanto, colocamos nuestra vía en tus manos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.